¡Gol! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos la defensa! ¡Vamos la defensa! ¡Vamos la defensa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vos podés! ¡No sabés, pero podés! Bien, bien, bien. No, Magones, no van a ver nada, quédate tranquilo. 18, 18. ¡Epa! 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 No, mamá, no, mamá. No, mamá, no, mamá, no, mamá, no, mamá, no, mamá. No, mamá, no, mamá, no, mamá, no, mamá, no, mamá. No, mamá, no, mamá, no, mamá.